Padre e hija sufren daños en su integridad producto de un accidente de tránsito. Es Douglas Aguilar, portavoz de los Boberos Voluntarios, quien nos amplía esta información. Lamentablemente un accidente de tránsito. Esto fue en la primera calle a 7ª avenida, zona 2, barrio San Francisco. En donde se trasladan a Tracy Castillo de 8 años de edad y Eduardo Castillo de 29. Se trasladan a estos pacientes en un estado consciente, presentando la primera de ellas posible fractura expuesta y abulción de aproximadamente 8 centímetros en la extremidad inferior izquierda. Asimismo dolor en la extremidad superior derecha. El segundo presenta crisis nerviosa y dolor en la extremidad inferior izquierda. Mientras que se ocasionaron cuando ellos se conducían a bordo de una motocicleta de características desconocidas y que por razones también que se desconocen colisionaran entre sí con un vehículo marca Toyota color azul con matrículas particulares 362 CKM, el cual era conducido por el señor Jaime Sánchez de 48 años de edad, el cual acompañó a los dos pacientes a lo que es el sanatorio del Carmen Jalapa para el tratamiento de los dos pacientes antes descritos. ¿La dirección de donde se produce el accidente? Primera calle A y séptima avenida de Sonado, Barrio San Blas. Gracias. 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 Gracias.